No quiero fallar No quiero fallar Padre te confieso No puedo más A veces me siento que muero ya A veces me siento en la soledad De pecado en mi abogada Quiero nadar Te buco y te buco Y no siento nada La carne no quiere Y quiere capaz Tú eres que el libertad No hay nadie más Mata toda intención Por orgullo y blasfemia De mi corazón Salva mi alma Quiero esperación Perdóname por mi misma depresión Quiero buscarme de tu corazón Un amor real Y mi relación Cero falsedad Y falsa ilusión Se rompe en cadena Y también hay opción Vale por tu fuerza Se va adorando Vale por tu fuerza Estoy caminando Padre por tu fuerza Me generando Padre por tu fuerza Sigo luchando Tu bien al de mando Que mi sonrisa La va sacrando A veces no puedo Estiré vallando A veces no Olí bajo el rango Te necesito Te necesito Dios Te necesito Te necesito Dios Te necesito Te necesito Dios Mi dolor y preocupaciones Yo te le entrego Falso humildad Y falso miedo Quiero más de ti Si tú no puedo Yo quiero Para que no vives en el suelo Gracias por ser mi consuelo Gracias por abrir el cielo Ya tú dices lo que yo quiero Tú me dices Sí y no puedo Hoy vuelvo yo a nacer Te entrego mi vida Junto con mi ser Si yo lo conozco Como que no sé Fija mi mirada Siempre en un D Calgando mi gusto Con los tres Del libro en la mente Ya me quité En el libro en la vida Voy a aparecer Supone esos mejores Que no entendés Yo Perdóname si te hemos focado en mi Perdóname si a mis hermanos Lo llamo con tú Perdóname por mi vida Por mi como actitud Perdóname si lo he dejado De que haya mi cruz Pero en Valencia Hay más santidad Tú conoces la lucha De tu voluntad Y yo cuento por mi país Y por lo demás No hay parte de nosotros Si no somos nada Dios Te necesito Te necesito Todos los días de mi vida Te necesito Jesús Y yo Necesito más de ti Más de tu presencia Y sin ti No me dices Siento como sin Y yo Número No me dices Chau No me dices 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 No quiero fallar, no quiero fallar, padre, te confieso, no puedo más. A veces me siento que muero ya, a veces me siento en la soledad. El pecado me ahoga, quiero nadar, te busco y te busco y no siento nada. La carne no quiere y quiere escapar, tú eres que es libertad, no hay nadie más. Mata tu intención, orgullo y blasfemia de mi corazón. Salva mi alma, quiero esperación, perdona mi forma y mi depresión. Quiero buscarme dentro de tu corazón, un amor real en mi relación. Cero falsedad y falsa ilusión, se rompe en cadena y también fallo cien. Padre, por tu fuerza sigo adorando, Padre, por tu fuerza estoy caminando. Padre, por tu fuerza me estoy negando, Padre, por tu fuerza sigo luchando. Tú llegas de mando, que mi sonrisa la vas sacando. A veces no puedo ni me vayando, a veces no voy bajo el rango. Te necesito, te necesito, Dios. Te necesito, te necesito, Dios. Te necesito, te necesito, Dios. Mi dolor y preocupaciones te le entrego. Falso mi edad y falso mi miedo. Quiero más de ti, si tú no puedo, yo quiero para mí. No viste en el suelo. Gracias por ser mi consuelo. Gracias por abrir el cielo. De tu vida que yo quiero. Tú me dices sí y no puedo. Hoy vuelvo yo a nacer. Te entrego mi vida junto con mi ser. Si yo lo conozco, como que no sé. Fija mi mirada siempre en un bebé. Calgando mi conjunto con los tres. Del libro en la mente ya me quité. En el libro en la vida voy a aparecer. Esos promesos mejores que no entendé yo. Perdóname si yo me he enfocado en view. Perdóname si a mis hermanos lo llamo por tú. Perdóname si a mis hermanos lo llamo por tú. Perdóname si lo he dejado de caer a mi cruz. Pero en Valencia hay más seriedad. Tú conoces la lucha de tu humanidad. Y yo pego por mi país. Y por lo demás no es que aparte de nosotros. Si no, no somos nada. Te necesito, Dios.